¡A el gol! Increíble, Carlos, increíble. El Real Madrid no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. Una fantástica definición nacida de una volea espectacular. Pero qué increíble exhibición de talento lo que estamos disfrutando hoy además. Korsler que engancha con una tremenda volea y consigue un gol de película.